Vida de mi vida, perdón, si es que te he faltado, perdón, cariño amado, ángel adorado. Dame tu perdón, jamás habrá quien separe, amor de tu amor en mío. ¿Por qué, sin adorarte ansío, es que el amor mío pide tu perdón? Si tú sabes que te quiero con todo el corazón, con todo el corazón, con todo el corazón, que tú eres el anhelo de mi única ilusión, de mi única ilusión, de mi única ilusión. Ven calma mis angustias con un poco de amor, con un poco de amor, Que es todo lo que ensía, que es todo lo que ensía, mi pobre corazón. Si tú sabes que te quiero con todo el corazón, con todo el corazón, con todo el corazón, que tú eres el anhelo de mi única ilusión, de mi única ilusión. Ven calma mis angustia con un poco de amor, con un poco de amor, Con un poco de amor, que es todo lo que ensía, que es todo lo que ensía, mi pobre corazón.